Arte, ciencia y tecnología se dan la mano en Desilusiones. Es un proyecto inmersivo que se exhibe en la Galería Esart de Alcobendas. Un espacio fuera del círculo artístico de la capital, donde siete artistas contemporáneos emplean la tecnología para que los visitantes exploren su sentido de la percepción artística. Palmadas que interactúan para indagar en lo subjetivo de la realidad. Lo analógico y lo digital van de la mano o de las manos en una muestra que de alguna forma quiere replantearnos el papel de la tecnología en el arte actual. Qué estupendo todo lo que nos acerca, pero cuidado. Hay ciertas alertas que a lo mejor deberíamos tener en cuenta. Las esculturas hiperrealistas de Noé Serrano conviven con la visión científica del artista biólogo Miguel Mas o las inquietantes muñecas sintetizadores de Muna Armada. Pero no todo es tecnología. Que haya un factor humano detrás, que haya una consecuencia, que haya una historia del por qué esa persona, aunque sea a través de la tecnología, ha llegado a hacer esa pieza. La galería Start Space se ubica en un entorno poco habitual para el arte contemporáneo, un polígono de alcobendas. Funciona desde 2017 en un espacio que fue un negocio familiar de artículos de regalo y decoración y que en su exposición permanente acoge diferentes disciplinas como grabado, fotografía o escultura.